Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente no sé por qué se me quedó así el juego me dice hola de nuevo caminante del tiempo es hora de plantar hacia la victoria y pues me sale esta pantalla de carga que creo que te aparece cuando no tienes internet a lo mejor no tengo internet ahorita pero me encanta esta imagen porque a lo mejor la utilizo de miniatura porque tiene la cara del doctor zombie pues así como como tontito no sé se me hace como la cara del doctor zombie más tonta que he visto aunque a lo mejor siempre su cara así pero esta la voy a hacer grande la voy a pixelear y le voy a poner la voy a hacer meme sinceramente la voy a hacer meme esta cara del doctor zombie porque tiene cara como diciendo no sé qué me va a pasar pero creo que va a ser feo y tienes toda la razón doctor zombie porque te venimos a destruir bueno no directamente al doctor zombie porque estamos pasando los niveles de mundo en el vídeo anterior dijimos en el vídeo anterior estuvimos pasándonos futuro lejano cercano futuro lejano cercano ya nos lo hemos pasado bueno más o menos estamos en el nivel número 17 ya no sé ni lo que le estoy diciendo porque estoy tratando de hacer memoria de lo que hice en el vídeo pasado y de lo único que me acuerdo es que desbloqueamos una nueva plantita del señor que sería hierba lupa y hoy va a ser el vídeo de hierba lupa porque porque es increíble es una planta que sirve un montón y que a veces te trolea y creo que tengo las plantas indicadas para hacer que me trolee no creo que tengo las plantas indicadas para para jugar a hierba lupa y que sea muy buena así que puede destrozar incluso tal vez más que hierba yumi hierba lupa y hierba yumi tienen el mismo nombre tienen nombre de cracks así que bueno vamos a mejorar a hierba lupa lo más que pueda es una planta de la familia filamenta creo creo que sí no o de la familia solar de qué familia eres tú no tienes familia así filamenta uy por un momento pensé que no tenía familia no sé no sé por qué pero bueno aquí tenemos nuestra hierba lupa nivel 3 y creo que tengo la filamenta así que puede esto ser realmente poderoso a ver tenemos esto para producirnos soles pero necesitamos más cosas que nos produzcan soles como por ejemplo virasoles en este caso si necesitamos los virasoles los necesitamos potenciados porque queremos virasoles a tope tenemos la enredadera reluciente tenemos también por aquí la salvia solar y yo creo que eso sería todo sinceramente no creo que necesitemos nada más pero ya si me apuran queremos 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 esto para producir nutrientes listo a por ellos a por los zombies este es el mejor equipo de hierba lupa que verán en su vida si macoto si aparte que tenemos que producir un montón de soles y me viene como anillo al dedo y me viene perfectísimo a ver vamos a poner por aquí las hierba lupas ya lo saben vamos a poner pues por aquí los virasoles vamos a poner las enredaderas solares encima de las hierba lupas para que esto se presione por sí solo creo que así funciona o por lo menos así funcionaba antes y yo me acuerdo que todos en los comentarios me decían macoto ya sabías que puedes que poner la enredadera reluciente y la hierba lupa dispara solita y yo al principio no les creía porque me pasa esto me pasa que de repente no no hace lo que tiene que hacer pero ya eso acaban acaban de ver eso acaba de disparar solita yo no presione para nada yo estoy por aquí moviendo pues por otro lado y de repentito disparó de repentito ha disparado bueno que me dispare unos tacos a ver venga vamos a poner esto por aquí eso es una frase muy típica mexicana no sé si a ustedes les pasará pero siempre todos quieren unos taquitos todos siempre quieren sí 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 quieren unos taquitos a ver ponemos esto por aquí ponemos más soles a ver por favor alguien que le dispare ese bicho tú dispararle ahí sí tuve que presionarle porque no tenía puesta enredadera sola se me olvidó poner enredadera a ver me faltarían poner más enredaderas gente esto es triste pero es cierto a ver ya puse enredadera solar voy a utilizar aquí la filamenta y he electrocutado todo el campo me siento me siento infalible me siento poderosísimo a ver que lo somos es cierto pero a ver increíble que este zombi este zombi creo que puede llegar no le quiero hacer nada porque es un zombi feo pero creo que voy a va a ser necesario hacerle algo ya tenemos muchos soles todavía no tenemos los indicados voy a poner esto por aquí creo que se va a comer a mi salvia solar se la come enterita se le está comiendo se la comió bueno no convierte a los robots a ver vamos a necesitar utilizar un nutriente gente a ver es un nutriente muy poderoso pero tampoco tan poderoso o sí 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 lo fue fue poderosísimo acaban de ver cómo concentré todo mi racho láser es que macotito vino voló sobre mí y me mató con su racho láser con mi racho láser de hierbalupa bueno ya hemos producido todos los soles que queríamos así que creo que es momento de dispararle a todo lo que veamos y tenemos soles de sobra así que no voy a cortar no voy a cortar con los zombis y los voy a destruir como si fueran pequeñines así que ya está bueno vamos a la mitad del nivel a la mitad del nivel y ya me lo pasé gente ya me he pasado el juego estoy por poner otra segunda hilera de hierbalupas si macotos y hierbalupas con enredaderas solares miren ya está aquí hay un problema y es este tipo que tiene pues mucha defensa pero ya lo ha destruido aparte como tenemos un montón pero montón de soles pues ni me molesto me acaban de dar un logro desbloqueado también es que eres tan bueno macoto a ver me encanta me encanta como destroza los zombis a ver tal vez no sea el mejor video del universo porque hierbalupa tarda años años en matar a estos zombis si yo no disparo claro está si yo me pongo a disparar tal vez tardemos menos miren vamos a tratar de disparar yo también y matar aquí a todos los que vean todavía no muere me falta potencia a ver nos falta potencia nos falta hierbalupas nos falta poder a ver ahora si hemos destruido creo que a la mayoría de los zombis voy a poner otra enredadera de lucir por aquí otra vez el campo de fuerza que pesado eh que te destrozo tu campo de fuerza de dos golpes o de tres pues es momento de nutriente nutriente sobre un solo bicho eh o más bueno sobre más bichos miren vamos a utilizar un nutriente y que destrocen a estos bichos no antes estaba mejor en el video pasado creo que lo hice mejor pues porque puse las hierbalupas en donde las tenía que poner ahora no las puse donde tendrían que estar a ver ya está he matado por aquí ya está hemos destruido por acá y hemos ganado el nivel pues con bastante soltura pero no les voy a decir yo que que somos los más soltados del lugar de hecho me cansé no sé por qué pero me cansé siento como que corrí voy a tomar aire la verdad no 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 me cansé pero fue un poquito agotador estar jugando con hierbalupa aunque hay que decirlo que si hace buen daño de dos golpes se carga a cualquier zombi normal creo de tres un zombi con cono o algo así o de dos un zombi con cono y de tres un zombi con balde bueno ahorita lo veremos otra vez porque ya no me acuerdo acabo de jugar y ya no me acuerdo a ver de hecho vamos a volver a jugar con hierbalupa uy no me dejan no me dejan no me dejan aquí jugar con hierbalupa porque 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 no que usa hierba tigre dicen que usa hierba tigre dicen gente pues ya está vamos a utilizarla y potentísima y me da igual lo demás no voy a utilizar nada más gente lo demás lo voy a poner solamente pues por poner de relleno miren listo a por ellos creo que es un nivel de esos de prepara prepárate a plantar o no a ver me tengo que acomodar aquí en mi sillita y aquí tenemos que recoger los soles después de que caigan al piso o sea recoges los soles cuando caen al piso porque si no se convierten en bombas y a veces te conviene que sean bombas porque si hay un zombi cerca también lo destruyen le destruyen la cabeza de hecho podríamos hacer la prueba con este zombi pero no estoy seguro de que vaya a haber una bomba cuando él pase cerca así que bueno lo que vamos a hacer es soltarle una hierba yumi aquí en toda la cara y ya está potentísima más aparte me encanta hierba yumi como es súper salvaje es igual que la yumi mía la yumi de verdad la yumi real vamos a poner otra hierba yumi por aquí y zombies donde están donde están ustedes que los acabo de destrozar increíble a ver otra hierba yumi a lo mejor ya se están cansando de hierba yumi porque en todos los videos creo que la saco déjenme aquí abajo en los comentarios si ya les cansó hierba yumi y yo me voy a poner triste yo me voy a poner triste porque si ya les cansó hierba yumi es que es que no tiene el corazón o sea como les puede cansar hierba yumi si miren destroza todo lo que se le pone enfrente todos los zombies que van saliendo por favor que aquí somos somos unos tigres unos tigres del norte esa es una banda musical eh por cierto creo a ver aquí tengo un problema eh se llama niño niño con su carriola bueno el niño con su carrito es súper poderoso a ver lo hemos destruido porque no era tan poderoso al final pero estuvo a punto de llegar hasta nuestra casa eh si no hubiéramos tenido ahí nuestra hierba yumi o nuestras podadoras esto hubiera sido la catástrofe mundial así que hay que acabar con ellos hay que acabar con los zombies hay que acabar con ese zombie stain que viene con ganas eh venía porque ya me lo he cargado a ver aquí tenemos otro problema otro niño a ver miren creo que era el último niño que quedaba era el último niño del planeta y logro desbloqueado casilla negada me dieron experiencia o yo que se me dieron otro logro increíble que bonito no se si aparece aquí en el video creo que si aparecen no los logros eh increíble muy buen nivel nos pasamos el día 19 muy rápido de hecho el anterior nos costó como que más trabajo pero este fue rapidísimo siguiente nivel que no estamos para tonterías estamos para jugar hierbalupas hierbalupa hierbalupa con que más podría ser buen equipo no lo se eh porque acabo de hacer el mejor equipo de hierbalupa y tampoco sentí que fuera tan bueno eh es que necesito subir mi enredadera solar a más nivel si la tuviera más enredador enredadorosa por decir poderosa y enredadera pues bueno si la tuviera más enredadorosa tal vez eh serviría mucho más sí 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 pero bueno a ver vamos a poner a nuestra hierbalupa que es nuestra planta estrella del día de hoy vamos a poner también pues eh virasoles, girasoles y de todo a ver que otra cosa podríamos poner por aquí gente con esto ya producimos bastantes soles pues bloqueolis para bloquearlos no para bloquearles la vida unos cuantos bloqueolis esto para producir más soles eh la iluminamenta muy buena la iluminamenta junto con la enredadora bueno tenemos de todo a por ellos ahora sí este es el mejor equipo el anterior no lo era tanto pero este sí este sí es lo mejor de lo mejor ¿por qué Makoto? porque yo lo digo a ver vamos a poner hasta adelante a las hierbalupas eh aquí adelante vamos a poner aquí atrás pues los virasoles si Makoto eh no lo sé pero de todas maneras tenemos estrellita las estrellitas son el futuro las estrellitas son súper buenas a ver aquí convierto a este zombie en un zombie bueno que va cagando solecitos y ya está aquí ponemos otra de estas cositas a ver aquí tengo un problema este zombie está muy fuerte pero ¡pum! lo acabamos de aturdir y si lo aturdimos pues se queda tonto y si ponemos esto se quedan más tontos todavía a ver qué más puedo poner que ya no sé ni qué poner otra de estas eh eh tengo problemas toma bicho toma bicho eh aquí aquí me están saltando donde saltan los niños los niños saltaron justamente a donde están mis virasoles no me acaban de comer la vida eh eh los niños son el futuro los niños de verdad son el futuro aquí van a llegar van a llegar no llegan las estrellitas a matarlos no llegan las estrellitas a matarlos gente hubiera puesto cualquier cosa pero bueno queríamos que los niños nos ganaran para demostrar que son el futuro no 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 esto es feísimo eh esto es muy feo muy feo voy a tener que poner aquí esto y un nutriente aquí para transformar a todos estos niños en adultos y que sepan lo que es ganarse el pano no no la estrella la estrella no la estrella no la estrella no dispara no me no me dejó disparar gente no me dejó disparar no me dejó disparar esto es lo malo de jugar en teclado y ratón eh es lo malo de jugar en teclado y ratón porque no soy tan rápido y veloz ya me había dado cuenta se dieron que me di cuenta voy a intentar vamos a jugarlo bien porque lo jugamos muy mal no sabíamos que los niños eran tan problemáticos eh hubiera utilizado un nutriente hubiera eh hubiera hecho tantas cosas con mi vida pero estoy aquí trayéndoles alegría trayéndoles una sonrisota a por ellos venga que me lo paso así pero ahora vamos a poner pues las líneas atrás gente las líneas atrás para que esto no nos vuelva a pasar nunca en serio en serio en serio es que aquí el problema fue no ponerlo aquí atrás gente si yo si yo lo se los digo se los aseguro se los afirmo se los confirmo se los reafirmo me encanta las tonterías que suelto en los videos eh son increíbles casi casi me pongo a rapear eh eh makoto el rapero no existe makoto el rapero a ver ya está hemos puesto por aquí esto otro aquí nos haría falta pues tal vez esto eh junto con esto nos faltó utilizar también la enredadera digo la la cosa esta a ver voy a utilizar un nutriente por aquí y a ver que pasa a ver si transformamos algunos zombies creo que no todos los zombies que hubiésemos querido estos son peligrosísimos son unos niños muy peligrosos aquí tenemos el problema de ese zombie eh tengo que poner más cosas aquí esto aquí esto y que se transformen pues en niños buenos a ver otra vez aquí tengo problemas es que el tipo ese los va defendiendo eh los va defendiendo y nosotros somos eh ingenuos no 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 somos muy ingenuos no sabíamos a lo que nos estamos enfrentando no sabíamos el poder de los niños y los niños son el futuro el futuro de esta nación a ver aquí aquí tengo el problema de 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 eh eh pausa pausa tranquilos que esta pasando porque va tan rápido yo me siento lento reanudar que pasa que pasa que pasa aquí a ver necesitamos poner más bloqueolis necesitamos poner más virasoles necesitamos poner ya esta cosa que yo no se porque no la he puesto todavía pero esto me va a ayudar un montón y esto también y y eh esto por aquí ya esta voy a tratar de destruirles la vida a todos los niños a todos los zombies y a todos los feos a ver voy a poner otro bloqueoli y ya esta ahora si creo que me he pasado el nivel creo que me he pasado la vida de hecho a ver otra enredadera reluciente y por favor destruyan a los niños destruyan destruyan todo destruyan destruyan esto eh 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 ese ese es un robot los robots son el futuro de hecho si algún día la inteligencia artificial nos va a superar y vamos a hacer como matrix tratando de liberar xeon bueno quien no ha visto matrix eh no tuvo infancia de verdad eh toma que buen golpe le dimos a ese robot no me gusta no me gusta no me gusta la cosa esta que elegí para el video de hoy como se llama la hoja hoja solar no 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 me gusta no me gusta gente voy a perder por culpa de esta cosa bueno hemos ganado como si fuéramos unos kraken y lo somos a ver como que no me esta gustando la yerbalupa me pone con mucho estres de por medio eh y pues nos dieron nos dieron un trofeo de podadoras creo que con esto ya puedo lanzar las podadoras yo no era un poder que tenemos ahora a ver gente yo creo que si me juego otro nivel me va a estallar el ojo el ojo izquierdo asi que creo que no quiere nadie que me quede tuerto verdad pero ya le di siguiente porque soy tonto asi que vamos a jugar el siguiente nivel a ver si no me explota un ojo y vamos a tratar de hacerlo igual con yerbalupa produce al menos 5000 soles nunca tengas mas de 16 plantas a la vez uy esto se ve peligrosisimo eh 16 plantas a la vez a ver como que te sentimos debil hoy hoy no estas demostrando tu verdadero poder de mata zombies pues tambien es verdad eh porque si yo quiero aqui pongo una planta ultra mega chetadisima y destrozo todo pero podemos hacerlo incluso sin plantas ultra mega chetadisimas solamente tenemos que utilizar esto esto y esto y ya esta con eso tenemos y la yerbalupa la voy a poner simplemente para que no se sienta triste pero realmente no la queremos mucho eh no me gusto me hizo estresarme donde quedo de hecho esta yerbalupa aqui esta yerbalupa a ver mas aparte que no puedo tener tantos soles digo tantas plantas asi que yerbalupa va a ser una en un millon si voy a poner una yerbalupa y ya esta esto y esto a por ellos si me acuerdo a por ellos he dicho a ver este nivel puede que sea demasiado dificil y no traje productor de soles soy tonto soy tonto alguien se rio de mi se los juro que acabo de escuchar una risita eh eh escucho voces oigo oigo voces gente escucho una risita macabra de algún zombie a ver no se preocupen que makoto esta loco pero los quiere mucho escucho una risa de un zombie no se si ustedes la habran escuchado ponganle pausa al video retrasenlo y y escuchen bien pero cuando comenzó el nivel escucho una risita asi como me recordo incluso a los aldeanos de minecraft no tengo minecraft abierto verdad en una de esas tengo minecraft abierto y y eso es lo que paso a ver tranquilos yo nervioso pero es que los voy a matar antes de producir los 5000 soles esta planta por si sola esta muy fuerte esta a nivel 5 y esta destrozandoles todo a ver creo que no puede contra los voladores eh aqui es el momento de que entra la hierbalupa a destruir perfecto perfecto perfectisimo es que bueno somos poderosisimos tenemos que poner esto tenemos que poner esto otro se los dije eh los zombies voladores nos molestan pero eh ni tanto a ver tenemos un problema se llaman zombies voladores tenemos otro problema me estoy volviendo loco tenemos otro problema mas los soles tenemos 1500 soles de 5000 y ya esta creo que esos son todos los problemas que tengo eh tampoco son tantos pero tampoco son pocos jajaja vamos por favor vamos 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 acaben con todos los niños a ver estos niños son salvajes y se lograron salvar de de la aniquilacion total a ver aniquilacion total es momento de utilizar esto para aniquilar bien a todo y bueno creo que somos muy veloces matando zombies eh es que tambien para que hago eso eh para que hago eso si tenemos que durar mas tiempo tengo que durar lo suficiente para soltar muchos soles de repente miren a ver sol solecito a ver esto por aqui esto por aca a ver y solecitos que vienen a la una a las dos y a las tres voy a recargar soles recargamos esto para tener mas soles voy a recargarlos una vez mas ya esta ya esta gente ya esta es que esto esto se hace facil eh esto se hace como que me llamo pepe el grillo pepito grillo me llamaban algunos con cariño pepito grillo a ver ya tenemos esto recargamos una vez mas por favor soles no me fallen ahora no creo que me van a fallar gente me estan fallando a ver tengo 4500 soles y me faltan soles es momento de aplicar la estrategia eh desplante estrategia desplante gente eh como el que le hizo su novia a ustedes la estrategia del desplante a ver ahora solamente tengo que defenderme y que estos zombies pues no lleguen nunca a donde tienen que llegar asi que vamos a tratar de que se coman lo las hierbalupas miren para quien no lo sepa las hierbalupas son resistentes resistentes a las mordidas de los zombies a ver mas o menos eh no les voy a decir que si no les voy a decir que no pero nos hacen falta 500 soles y estoy a puntisimo de lograrlo eh no me voy a rendir no nos vamos a rendir gente no 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 nos vamos a rendir no nos vamos a rendir no nos estamos rindiendo eh ya esta ya tengo el 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 cosa eh 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 que ya lo tengo lo tengo lo tengo no quiero utilizarlo no quiero utilizarlo no quiero utilizarlo no quiero utilizarlo no quiero ya ya lo tenemos ya lo tenemos mueranse todos mueranse todos mueranse todos bien no 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 bien Lo hemos conseguido de una manera Épica no Lo siguiente es súper épica Yerbalupa es súper épica Aunque no hizo nada, pero sobrevivió Aguantó los golpes, se dejó comer Hizo de todo para ganarnos tiempo Y que pudiéramos conseguir el nivel Más complicado de futuro lejano No sé ni cómo voy a titular este video Pero tengo varios títulos en mente Espero que les haya gustado un montón Y ya saben, si les gustó pueden dejar su suculento like Comentar, compartir Suscribirse aquí al canal si no lo están Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente ¡Chao!